Hablemos ahora de un escandaloso fraude que involucra a una conocida agencia de viajes a Cuba en Haya Lía. Adriana Quintana nos explica, tiene los detalles. Muy buenas tardes, el sueño de visitar a sus familiares en la isla durante estas navidades se convirtió en una pesadilla para algunos cubanos que perdieron su dinero luego de ser estafados por la agencia de vuelos Charter. No, me fui. Nunca me daba confirmación de nada, todo era mentira. Las autoridades de Haya Lía arrestaron a la cubana María de Lourdes Van Cunningham, dueña de la agencia de viajes ubicada en el 2201 Hueso Kishobi Road, luego de que realizara transacciones fraudulentas con las tarjetas de las personas que llegaban a su agencia, yo me fui, para comprar pasajes de vuelos y rentar carros en Cuba. Cuando ya tenían que viajar, no tenían los pasajes para viajar en los aviones y no podían viajar. Cuando llamaron a la señora a demandar su dinero de vuelta, la señora no se apareció, no se presentó y no devolvió el dinero a las víctimas. Me dio los dos pasajes, pero resulta ser que los pasajes no eran como falsos, nunca me daban los boletos originales. Una de las víctimas, Carlos Navarro, compró tres boletos a Cuba y le cobraron 1.500 dólares. Además, alquiló un Mercedes Benz para conducir en la isla por 1.607 dólares. Para ambas transacciones, Lourdes le pidió que pagara solo en efectivo, ya que no quería aceptar tarjetas de crédito en ese momento. Sin embargo, le dijo a Navarro que le dejara la información de cuatro tarjetas por seguridad. Empiezan las tarjetas a los bancos a mandarme confirmaciones que estaban sacando boletos al nombre de mis tarjetas para otras personas. Eso yo me paso el año trabajando para ver a mi familia y que te cojan el dinero así a lo descarado. Otra de las víctimas que no quiso dar su nombre nos mostró los comprobantes falsos dados por Lourdes por dos autos Mercedes Benz rentados en Cuba a un precio de 1.561 dólares cada uno. Y además, nos dijo que la acusada le vendió dos mini split y una cena navideña que nunca obtuvo. Hasta el momento, no hay una cifra exacta de las cantidades estafadas por esta agencia, aunque se calcula en miles de dólares debido a la cantidad de víctimas involucradas. Ella solo quería dinero cash, ella nunca aceptaba tarjetas, entonces cuando yo le pago ese dinero del carro, ella no me da los papeles. Según las autoridades, Lourdes Van Canahan tiene un extenso historial por fraude, falsificación, posesión de tarjetas de crédito fraudulentas, robo de autos y violación de libertad condicional. Entre otros delitos pasó dos años en la cárcel en Florida y dos años en una prisión federal por cargos de fraude. Actualmente se encuentra arrestada en la cárcel del condado TGK a la espera de que la corte decida sobre su fianza. En este momento los cargos que la señora va a enfrentar es fraude organizado. Y si usted ha sido víctima en este caso de fraude, puede comunicarse anónimamente con la línea de Alto al Crimen al 305-471-8477. Les informó Adriana Quintana para América Noticias.